Bien amigos, estamos con Rafit Rodríguez, corredor de 800 metros colombiano, que está en Puerto Rico entrenando con el grupo de Carlos Guzmán y Wesley Vázquez. Rafit, ¿qué te trae acá a Puerto Rico, buscando nuevas opciones de entrenamiento? Bueno, primero que todo, buen día. Realmente vengo acá porque gracias a Wesley y a Carlos me hemos pidido para regresar nuevamente a competir. Estuve un tiempito alejado de las pistas, entonces creo que esta oportunidad de aprovecharlo al máximo, ya que tengo la ayuda de ellos dos, entonces creo que esto va a ser una gran preparación para Wesley, para Andrés, para Luciri y para mí, para poder llegar con la idea de hacer la marca para los Juegos Olímpicos. De hecho, tú tienes tres campeonatos mundiales, ¿verdad? También has ido a dos Juegos Olímpicos. Sin embargo, en el 2019 estuviste bastante tiempo lesionado, no vi muchas competencias. ¿Qué pasó el año pasado? Claro, pues a partir del 2018 tuve algunas lesiones. En el 2019 tuve algún problema en Colombia, entonces como que no pude correr. Entonces ya este año retomé nuevamente y con la idea de empezar de cero con Carlos, y entonces creo que, como te dije ahorita, debo aprovechar esta oportunidad que ellos me dan para poder llegar otra vez al nivel que tenía antes. ¿Qué esperas sacar de entrenar con un atleta como Wesley, que estuvo luchando las primeras posiciones el año pasado, tanto en el Mundial como en la Liga Diamante? ¿Cuáles son tus expectativas? Las expectativas son, primero que todo, clasificar a los Juegos Olímpicos para poder hacer una preparación más a fondo para la competencia. Y bueno, ya conozco a Wesley hace mucho tiempo, hemos ya entrenado junto varias veces, entonces creo que es un buen compañero para entrenar y debo aprovechar todo esto. ¿Hasta cuándo planeas estar acá en Puerto Rico? Planeo estar acá toda la temporada, hasta que se acabe ya más o menos como en septiembre, y nuevamente ir para Colombia. Bien Rafi, te agradezco tu tiempo. Vale, gracias. Gracias.